Bueno, es que es un momento maravilloso el que vamos a vivir. Le decía a los patólogos, porque tenemos una sorpresa muy especial para el público y para alguien que hoy viene a saludarles. Alguien que usted lo ha visto, ya casi 100 reportajes, apenas a sus 10 años, es el reportero de la televisión guatemalteca más pequeño, de la televisión centroamericana, de la televisión en América Latina, no sé si del mundo, pero por ahí vamos buscando el récord. Y si no, lo vamos a panchar y lo vamos a panchar para que siga siendo el más pequeño. ¡El Peque Reportero! ¿Qué pasó, Dieguito? ¿Cómo estás, mi Dieguito Gómez? ¿Cómo andás? Bien. ¿Ya? ¿Dónde dejaste a Raimundo? Estaba durmiendo, es que ayer se desveló mucho. Como de costumbre, ¿verdad? Diego, fíjate que me contó por ahí el equipo de producción que por tus más de, por los ya casi 100 reportajes, hay gente en otros países que pusieron los ojos en ti y que te invitaron para hacer unas actividades especiales. ¿Cómo está la cosa? ¿Para qué te invitaron? Bueno, me invitaron en Estados Unidos para un festival latinoamericano de arte y folclor. ¡Bien, Dieguito! Y aquí lo tengo ya, Diego. Ya no hay problema. Te podés subir al avión. Sí. ¿Ya subiste avión, Diego? ¿Has montado avión? Bueno, don Ricardo Castillo, como mencionaron en el reportaje, él me llevó una vez a la escraje de Tauleu en avión. ¿Qué se siente? Muy nervioso. Estoy muy nervioso. ¿Cómo te fue con la entrevista con el cónsul de la visa? ¿Qué te dijo? ¿Cómo era? Para empezar, ¿cómo era el cónsul o la cónsul? ¿Cómo era? Era muy dura. ¿Sí? Conmigo fue muy dura. ¿La tocaste? ¿Así dura o no? No. ¿Fue dura? ¿Por qué? Porque me entrevistó como que fuera un adulto. ¿Qué cosas preguntan? Me dijo que, como llevaban mis dos papás, me dijo, le dijo a mis papás que no hablaran, que si yo era un periodista, que yo podía desenvolverme solo. Me empezó a preguntar de dónde vivía, cuántos años tenía, dónde trabajaba. ¿Cuánto ganabas? ¿No te dijo? Y me dijo muchas preguntas. ¿Sí? Pues aquí está el resultado. Dicen que sí te vas. ¿A qué ciudades vas? A Los Ángeles y a Las Vegas. Perfecto. Bueno, Dieguito, nosotros queremos desearte, como siempre, que sea un viaje lindo, que la disfrutes, que jugues mucho, que te divirtas y que también, aparte, cuando te quede tiempo, trabajes un poco los reportajes, ¿verdad? Sí. ¿Vas con Raimundo? Sí, voy con Raimundo. Qué amistad, y las tuyas, ¿eh? No, Diego, qué lindo, qué lindo el darnos cuenta y que sos el primer periodista que le dan esta visa. Ahí está, ahí está tu evolución, mirá, dos años, cinco años, seis años y medio, diez años, ahora. Estás orgulloso de llevar en el corazón la bandera. Ajá, y llevo mi logo, me ha apoyado mucho el grupo de Alba Visión y Canal 7, por eso llevo el logo de Canal 7. Me encanta, ponete de pie, ponete de pie, que te vea. Que te vean, miren, está re bonito el diseño porque lleva, pues, los detalles nuestros, regionales típicos. En el pantalón también tiene una banda típica, muy lindo. Y en la espalda lleva la identificación de que él va a trabajar, él es parte de la televisión guatemalteca. Y también llevo el logo de la iglesia que asisto, Lluvias de Gracia, que me ha apoyado mucho. Ah, qué buena nota, qué buena nota. Dieguito, ¿cuándo te vas? Mariana. ¿Mañana? Sí. Ah, ya me dieron las venidas a decir adiós el día que regresaste. Sí, qué bueno, Diego, te deseamos mucho éxito, que haya mucho trabajo, que te vaya muy bien allá. ¿Cuándo vas a volver? El 12 de septiembre. Ah, sí, es un montón de tiempo lo que te va a estar por allá, como, ¿cuántos días? ¿Ocho? ¿Un poquito más? 13, 14. Ah, qué buena nota, Diego. Pues aquí está, señor, usted tiene visa, enséñesela al mundo, ahí está tu visa, tipo I, periodista. El primer periodista con 10 años que va a Estados Unidos y que va a traerle material para que usted lo disfrute. Así que le damos un fuerte aplauso a nuestro pequeño reportero, el reportero más pequeño del mundo. ¿Concento, Diego? Sí, muy contento. ¿Ya está lista la maleta? Ya. ¿Ya preguntaste el número de tenis que calza cada uno de nosotros? ¿Sí nos vas a traer? ¿Qué nos vas a traer? Recuerditos. Muchas gracias, Peque. Gracias. Perdón, perdón que las interrumpa, Patojas, pero es que estaba en algo interesante con Diego, estoy negociando. Hablando de la novia. No, ¿qué nos vas a traer? ¡Ay, ay, ay! Un momentito si eres tenis. Te puedes llevar la muestra, este es el tamaño de tenis que tenías que traer. No, yo ya sé, ya sé. ¿Nos vas a traer algo? Sí. ¿Qué? Muchos recuerdos. Muchos, bye. María pregunta indiscreta nomás. ¿No vas a viajar a Estados Unidos, a Los Ángeles y a la Paz? Yo creo que sí. ¿El barbuchín? ¿El barbuchín? No, no, la verdad es que no, porque esta vez yo dije no. Seamos justos, que se llegue a su mejor amigo, que lo disfruten y ese otro. Solo Peque yo te doy una recomendación. ¿Qué? Hay que aprovechar lo profesional, esto y lo otro, pero las mañas que no se te vayan a pegar, por favor. Ay, que tú eres un niño de bien. ¿Y cuánto lamento de verdad? Durante la noche no vas a poder dormir. Ronca. Raimundo Ronca. ¿Y cómo sabes? Allá dormí con él. No, no, no. Perdón, en la que roncaba era María. Ambos. Cuando fueron a Cuba, ahí fue donde me enteré. Yo no me fui con Raimundo a Cuba, él hace fotos montajes, es mentiroso. Y no se fueron, allá se juntaron. No, no menos. Bueno, viejito, éxito. Ahí está rezando, ahí está rezando. Chócala, éxito. Así. Gracias. Bueno, Peque, que te vaya bien súper a representar a Guatemala como tú lo sabes. Disfrútalo, te queremos mucho. Éxito. Prisiones. Y un abrazo también a Willy, gracias a Willy por crear un buen hijo, por crear un buen ser humano y un buen ciudadano para este país. Que Dios bendiga a tu familia, a la cual también le guardamos un cariño muy especial. Diego, éxitos. Gracias. Ya regresamos. ¡Hits!